¿AMLO debe disculparse con usted? No, no tiene por qué disculparse. En todo caso, tendría que disculparse con el país. ¿Lo haría? No sé, está en él. ¿Hasta dónde le gustaría verlo? No es algo que me llame la atención. ¿En qué acabará? Ah, pues en sus seis años de mandato, espero. Sigamos serios. ¿Qué negoció con Gertz Manero? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Ni guardar silencio? No, aquí estoy, platicando. Por cierto, ¿qué papel jugó Videgaray? Ninguno. ¿La abandonó? No tenía por qué ni abandonarme ni cobijarme. ¿Se rezarse uno de las traiciones? Yo creo que esa gente al final de cuentas pagará. ¿Se puede olvidar? Tengo que. No tenía por qué nios de nosotros. ¿No? Gracias.